El mundo despertó hoy con la noticia de que la actriz española Ana Obregón de 68 años es la abuela de una niña nacida por gestación subrogada, hija de su hijo Alex, fallecido hace tres años a causa de un cáncer. Pero, ¿en qué consiste la técnica con que vino al mundo Ana y por qué esto ha levantado tanta polémica? Vamos ahora con Harold Santana, que nos cuenta. Harold, adelante. Alejandra, buenas tardes. La maternidad subrogada no está permitida en España y por esa razón Ana Obregón ha venido hasta el sur de Florida para hacer este proceso. La niña ya ha nacido, ha sido presentada y en todo este proceso que pudiera parecer enrevesado para algunos, ella dice que es la abuela, sin embargo, legalmente sería la madre. Ana Obregón es el centro de críticas y cuestionamientos legales. En exclusiva para la revista Hola, la actriz española de 68 años ha presentado a su nieta recién nacida en un hospital del condado de Broward, aquí en Florida. Su hijo Alex murió hace casi tres años, víctima de cáncer, y Ana Sandra nació por maternidad subrogada, o sea, gracias a un vientre de alquiler y un proceso de fertilización in vitro con esperma que su hijo había hecho congelar antes de morir. Una manera de reafirmar que el hijo sigue viviendo y por supuesto que todo esto tiene un componente inconsciente, es llegar a este extremo, en donde de alguna manera sin fijarse en las consecuencias. Pero Ana Obregón le dijo a la revista Hola que su hijo quería tener cinco hijos y que eso quedó en forma de testamento hológrafo, o sea, una declaración ante testigos, por lo que ella estaría siendo realidad la última voluntad de Alex. En España, la gestación subrogada es considerada una forma de violencia contra la mujer y es ilegal publicitar esos servicios en el extranjero. Pero la actriz española vino al sur de Florida, donde no se requiere que los padres sean residentes y el niño adquiere la ciudadanía, pero se requiere que los padres consulten un abogado de su país para determinar la legalidad del caso en ese territorio. Debemos pensar en esto, de acuerdo con el costado legal, podemos dejar a un niño huérfalo, ¿verdad? Y además podemos dejar también a un adolescente sin una figura parental adecuada. Ana Obregón, de 68 años, dice ser la abuela, pero en documentos ilegales sería la madre. Pero Ana Obregón no sería la primera madre abuela de una hija de su hijo. Pero existen varios casos en numerosos países del mundo, muchos de los cuales han terminado en limpos legales. Y sobre la madre, la madre subrogada en este caso, medios españoles reportan que se trata de una mujer de origen cubano que ya ha hecho este proceso en dos ocasiones anteriores. Soy Harold Santana. Ahora volvemos a los estudios con ustedes.